Se realizó este domingo último el tercer encuentro Coral Juvenil Voces Sin Fronteras en la Gobernación de Itapúa. Es un encuentro anual, que este es el tercer año que estamos realizando, se llama Voces Sin Fronteras y es un encuentro justamente de coros de diferentes partes de la región y de la zona fronteriza, de Posadas. ¿De Posadas vienen? Así mismo, todos los años hacemos un intercambio, va nuestro coro también a participar allá de actividades y vienen chicos de otros coros acá a cantar con nosotros. ¿Cuántos coros vienen de la vecindad ciudad? Hoy vamos a estar entre tres coros compartiendo el concierto de esta noche, con un repertorio folclórico de cada lugar, así que va a haber música folclórica, música popular, etc. Y bueno, la idea es generar un espacio para los jóvenes antes que termine el mes de la juventud, para que justamente ellos compartan con sus pares e intercambien su trabajo. Estamos muy contentos, ya es el segundo o tercer año que venimos, con invitación del coro de la Gobernación de Itapúa, que es el coro de Acapu. Venimos con este coro de niños y jóvenes, han faltado muchos, no está el coro completo, pero han venido muchísimos también, así que estamos muy contentos porque siempre es una experiencia muy enriquecedora ver cómo trabajan otros coros, el nivel que tienen, poder intercambiar experiencias, generan amistades entre ellos y siempre es el motor o el hilo conductor es la música, ¿no? Así que para nosotros es fabuloso, estamos cerca, estamos en Posadas, no nos cuesta nada cruzar y venir a compartir y ellas también, o sea que siempre hacemos como algo que sea unida y vuelta, ¿no? Así que bueno, muy contentos. La actividad contó con participación especial de un grupo de la ciudad de Posadas, Argentina, tendiendo como afición al coro gubernamental de Acapu.